Nuestro amado Divino Niño Jesús nos espera este domingo 20 de octubre en su santuario de San José de Chiquitos. En el Día del Señor, nos reuniremos para agradecer a nuestro Padre Celestial por los favores recibidos cada día a través de la poderosa intersección de su Divino Niño. Con el rezo del Santo Rosario y la participación en la Santa Misa, honraremos nuestras promesas de vivir al servicio de nuestro prójimo para alcanzar la salvación eterna. Este domingo 20 de octubre, a las 8 de la mañana, Santo Rosario, 8 y 30, Santa Misa. Posteriormente, te invitamos a participar de las actividades que se realizarán pro mantenimiento del santuario y construcción del campanario. Bazar, rifas de dos pollos, premios sorpresas y ventas de refrigerios. Sábado 20 de octubre, en el Santuario del Divino Niño de San José de Chiquitos.